¡Avon! ¡El Borra! ¡El Borra! ¡Avon! ¡El Borra! ¡El Borra! ¡Cuídos finiscon la estragética! ¡Garga loosely perfecto cesando a mirar un esfuerzo bueno, con su amor a staat, para que sea unmercadouste de enraar. ¡Avon! ¡Es un enemario anti genesar que los souvenirs hujan de los aprendizados no me ocurra! Y a mi exita, por un patrullo a él, con la lluvia ¡No! 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 En el caud de la llanta chul Uba, un visite chancea Y casi cacoa, confidantia es en Caracobar tu espirera Eta no la roba desategui La tibuna, viagrela Y a mi gente, un pato valeu Contra tu, cagau Daqui da macara, seres daqui da nadez Daqui da angustia, patoara Daqui da macara, seres daqui da nadez Daqui da angustia, patoara Los Angeles de Cacombe Los Angeles de Cacombe Los Angeles de Cacombe Vuelve también Los Angeles de Cacombe Los Angeles de Cacombe Los Angeles de Cacombe Taqui de Duc Los Angeles de Cacombe Los Angeles de Cacombe Paquen las carreiras Un asombrances Y no las demás ¡Concaduto! ¡Tago! ¡Daki dan vaciaras en esta ciudad la deuda! ¡Daki dan gustía, machuada! ¡Daki dan vaciaras en esta ciudad la deuda! ¡Daki dan gustía, machuada! ¡Daki dan vaciaras en esta ciudad la deuda! ¡Daki dan gustía, machuada! ¡Daki dan vaciaras en esta ciudad la deuda! ¡Daki dan gustía, machuada! ¡Ezkerrikasko! ¡Muyo el borrón! ¡Ezkerran! ¡Más fuerekin! ¡Más aspiurte! ¡Tago risetik! ¡Gillermo Cabrales! ¡Xa de noz! ¡Gillermo Cabrales! ¡Ezkerra! ¡Gorriztek beban! ¡Amaz e jurte! ¡Mitarrarekin! ¡Antoni Gartua! ¡Txe kaldean! ¡Bateria zintxe! ¡Habauz austeregin! ¡Oyerde Pedro! ¡Yagúzcala! 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 ¡Suscríbete! 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 De verdad, no te dejes nada, se me dice no, en Javier Margara. Sigues of the Sea. EY 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 EY. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video